Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿cómo estamos las cuatro aquí en pantalla? Hola, hola, hola. Hola, mi tía. Yo lo primero que quería preguntarles por qué se llaman feministas sur, pero es otro sur, porque este es un sur con Z. ¿Quién inaugura la palabra con el micrófono? ¿Quién parece que? ¿Cata? Dale, Marce, dale más. Dale, Marce, tú y yo te complemento, dale. Vamos, parce. La pantalla es tuya, Marce. Ya, sí. Voy a tratar de ser bien breve, porque me imagino que tenemos mucho que hablar. Agradecer estar acá. Y por qué feministas sur o feministas del sur, porque esto partió siendo feministas del sur. Y es porque nació en una reunión coordinadora de organizaciones, asambleas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Armando, ahí las chiquillas pueden ser más específicas, es decir, con exactitud, el nombre de la coordinadora, de la reunión, del encuentro. Pero había muchas organizaciones, entonces nos empezamos a tejer rápidamente las feministas. Al tiro. Porque cada asamblea tenía una comisión de género, o paralelamente, y esto fue muy maravilloso, se armaron asambleas por todo Chile, pero también se armaron asambleas feministas en paralelo. Entonces, acá también vimos esa realidad, y nos empezamos a tejer y armamos un chat. Primeramente le pusimos feministas del sur, por la zona sur de la región metropolitana. Pero cuando nos empezamos a juntar y nos empezamos a conformar, empezamos a sentir que más representativo de nosotras también era que fuéramos sur. Definitivamente surda, y eso no iba a transar, como que en el fondo no caben tampoco unos feminismos muy distintos al alineamiento sur. Ah, ya. Así es, por ahí. Ya, o sea, claro, claro. Surdas, estamos con tres surdas. Sí. Que se coordinan en una gran colectiva surda. Oye, ¿en qué año pasó esto? Esto de que se empezaron a juntar las colectivas, a crearse en forma paralela, de pronto la necesidad de juntar la Florida Pink, que Puente Alto, San José de Maipo. ¿En qué año pasó eso y que finalmente se crea Feminista Sur? Bueno, esto fue en diciembre de 2018, ¿no? 19. 19. Glorioso 2019. Claro, al calor de la revuelta. Yo me quedo en la cabeza en el 16 de octubre, no, por 2019. Diciembre de 2019. No, si en pandemia miras enredar los verbos, enredar los números, pasa de todo. Uno como que tiene la misma cabeza, pero está todo enredado adentro. Una de vuestras preocupaciones, de vuestros temas con los que trabajan, es todo aquello que implica la violencia en contra de las mujeres. De hecho, ustedes funcionan como una suerte de red de apoyo, ¿no es cierto? La pregunta que me hago es red de apoyo, ¿en qué circunstancias, en qué casos? Apoyo cuando una mujer aborta, y lo hace, por cierto, en circunstancias violentas, que el Estado no te proteja para abortar, es muy, muy violento. Tal vez violencia en casa, violencia en el barrio, carabineros abusando sexualmente en manifestaciones. Hay hechos que impactan. En el día de ayer, hoy día estamos grabando, el día de ayer se informó que un carabinero, ¿no es cierto?, de la comuna de La Reina, en la región metropolitana, fue a ver a una mujer que había hecho una denuncia de violencia en contra de ella en su hogar, la convence de que no haga la denuncia, se queda con su celular, la empieza a acosar a través del celular, y finalmente la va a buscar, la lleva a un sitioriazo con la intención de violarla, ¿no? ¡Qué horror, qué horror eso! Por eso preguntarles, ¿cuál es el tipo de violencias que llegan hasta ustedes y que ustedes contienen, apañan, orientan, no sé, en esta red de apoyo? Oye, yo me voy a tomar la palabra un poquito y después se la voy a pasar a la cata, creo que para hacer un puente entre lo que venía comentando la Marce, cuál es nuestro origen, y cómo llegamos finalmente a convertirnos en una red que acompaña y un poco ayuda a sopesar lo que significa el abandono del Estado en todos estos temas, ¿cierto? Creo que es importante recalcar que nosotras surgimos como una red que viene de mujeres que participamos de espacios, como dice la Marce, mixtos, asambleas territoriales. El encuentro que no se acordaba de la Marce era el encuentro metropolitano de asambleas territoriales que se convocó en Puente Alto. Ahí nos conocimos con la Marce, de hecho, en la fila del baño. Ahí nos cruzamos unas palabras, la Marce yo creo que es como la propulsora, de hecho, de la idea de crear el grupo. Se dio cuenta que éramos muchas mujeres ahí en ese encuentro y que posiblemente éramos todas feministas y ella nos convoca. Con la idea de comprender que nuestro territorio, la provincia cordillera, está ubicada al suroriente de la metrópolis, de la ciudad, lo que adiciona un grado más de vulnerabilidad a nuestra condición de mujeres. O sea, no solo somos mujeres, sino que somos mujeres al sur, a la periferia. Un poco de ahí viene también el nombre. Estábamos en pleno activismo, un activismo muy artístico, muy de encontrarnos, de conocernos. Se viene la pandemia y nos explota en la cara la violencia intrafamiliar, el aborto clandestino. Y creo que fue muy hermoso habernos podido reunir previo a la pandemia. Yo no sé qué hubiese sido de nosotras si en la pandemia, si no hubiese antes de la pandemia existido un estallido del nivel que existió. Porque somos realmente una red de redes que, en el fondo, no tenemos quizás una organización como tan estructurada, pero sí somos una red que está ahí y va a estar por siempre. Y cada vez que nosotras en nuestras colectivas y en nuestros territorios tengamos algún tema que trabajar, alguna duda, alguna necesidad de apoyo para quienes acompañamos, siempre está la red. ¿Cómo es el tipo de acompañamiento que ustedes hacen? Pero antes de la pregunta, las mujeres en los baños, oye, hemos construido tal cantidad de restricciones. Yo no me imagino tanto tema que, por lo menos, a mí me ha tocado desarrollar desde el colegio a la fecha en el baño, esa onda de que me acompañaba al baño. Claro que ahora, con esta cuestión del Zoom, no vamos al baño, apagamos el baño. ¿Qué tipo de acompañamiento es el que ustedes hacen a las situaciones que tú nos acabas de describir, Francesca? Las mujeres las llaman, las contactan por un WhatsApp, me quiero hacer un aborto, me acabo de hacer un aborto, tengo una angustia brutal, no sé dónde acudir, particularmente cuando se está embarazada y no se quiere continuar, la angustia crece día a día de manera muy significativa. Da mucho miedo que esta historia siga creciendo cuando yo no la quiero. En fin, ¿cómo es el asunto? ¿Las llaman? ¿Les escriben? ¿Cómo es? Mire, yo voy a responder por lo que sucede en Pirke y ahí le voy a dar el paso a la Cata, porque pienso que ella igual, la Mesa de Mujeres de San José de Maipo, o de Cajón, en verdad, ellas tienen un poco más desarrollado este fenómeno que sucede. En Pirke sucedió, al menos, que éramos, creo, que la única figura visible de feminismo, entonces, por las redes sociales nos empezaron a contactar las mujeres. O a mí, hasta mi teléfono personal. Me ha llamado gente, que se pasan el dato, y así. Y así empezó a pasar, como a través de las redes feministas sur, feministas pirke, también es una red de redes, también es una red que alberga mujeres que tienen sus propias colectivas, y además mujeres jefas de hogar, independientes, madres, de todas las edades. Entonces, al menos es súper, en un principio era muy desordenado quizá, esto que hacíamos, pero de a poco hemos ido armando estructuras, y en el fondo, cada vez que llega un caso, es un mundo, es muy diverso, como que se activan las que pueden, de toda la forma, o sea, y intercomunal también. Muchas veces yo he tenido que acompañar chicas a alojar en casas en San José de Maipo, en Puente Alto, en la Florida, y así, la red surge así, y en esta misma, como angustia que te produce no tener las herramientas, quizá, o incluso los medios para poder moverte por la contingencia, empezamos a conversar ahí con la gata, con las chiquillas de FEMSUR, y se empieza a tejer esta red de acompañamiento de BIF. De violencia intrafamiliar, el BIF. Claro, violencia intrafamiliar. Empezamos a compartir las mismas vivencias, darnos cuenta que nos estaba pasando esto, y que nos estábamos haciendo cargo sin darnos cuenta un poco. Y ahí la cata yo creo que podría complementarme. Bueno, sí, complementando con lo que ustedes ofrecen. Ustedes ofrecen orientación, cuentan con información, si yo quiero abortar independientemente del Estado, de manera autónoma, ¿cómo lo puedo hacer? ¿A qué medicamentos puedo acceder? Mira, igual, bueno, así como para seguir la línea de la Francia, y te contesto al tiro, claro, FEMSUR en la pandemia se transformó, como decía la Francia, en un soporte y en un apoyo, pero más que todo, como un contenedor de información, y un contenedor de datos. Por ejemplo, dentro de nuestras colectivas, como decía la chiquilla, hay muchas otras colectivas. Entonces, hay colectivas que se dedican especialmente al aborto, hay colectivas que se dedican a la violencia intrafamiliar, incluso hubo momentos en que muchas asambleas o colectivas también difundieron, no sé, por las huellas comunes, campañas de solidaridad, porque yo creo que todos ustedes saben que para el año pasado para la pandemia el abandono del Estado no fue solo hacia las mujeres, sino que fue a todas las comunidades, un montón de poblaciones se quedaron sin comida, y los pobladores actuaron, y en eso también nosotros de alguna manera estuvimos metidas, difundiendo información, haciendo campañas, y, claro, específicamente en el cajón nosotros participamos en una mesa que se llama Mesa de Mujeres, que nosotras acompañamos a mujeres en contexto de violencia y a mujeres que necesitan algún tipo de apoyo, ya sea en violencia, en abortos con, en verdad con, derivando a colectivas que trabajan en el aborto, el año pasado la pandemia, hubo incluso una escasez de misotrol, fue muy difícil para las compañeras encontrar el medicamento que se supone que hace abortar, entonces también hubo, incluso así como campañas intercolectivas ayudando a buscar misotrol, entonces de verdad que finalmente nosotras sin redes es muy difícil que podamos ayudarnos, yo creo que eso es como, de alguna manera lo principal que hemos hecho entre todas. Claro, es interesante eso, y en materia de violencia, si mi marido insiste en que tengamos vida sexual y yo no quiero, eso se llama violación en el día de hoy, no es un deber de la esposa aceptar tener un vínculo sexual cuando él quiere y yo no quiero, los dos tienen que acceder, o no sé, hay mucho golpe, ha aumentado la violencia psicológica, son cosas que están pasando mucho en los hogares hoy día. Claro que sí. ¿Qué es lo que pueden ofrecer ahí? O sea, bueno, principalmente yo creo que apoyo, acompañamiento, sobre todo cuando una mujer quiere tomar la decisión de cortar el círculo de la violencia, y también información, o información, difusión, porque, o sea, lamentablemente el círculo de la violencia no es como que yo me doy cuenta que sufro violencia y lo corto y me voy, sino que es algo mucho más enredoso que solamente darme cuenta que estoy sufriendo violencia. Probablemente una mujer que está sufriendo violencia también no tiene los recursos como para decidir irse. Entonces probablemente sufre violencia económica. Entonces, claramente, primero una mujer tiene que empezar a darse cuenta de que sufre violencia y empezar a tener redes para poder salir de esa violencia. Entonces ahí es como cuando actuamos nosotras, que empezamos a ofrecer redes, empezamos a dar información y empezamos a hacer un acompañamiento. Entonces como una, de alguna manera, global. No, dale, dale. No, no, eso. Solamente que de una manera como integral o global lo que surge cuando una compañera necesita ese tipo de ayuda. Sí, yo quería complementarte diciendo que en el fondo lo que se nos ha dado un poco es ayudar a la generación del plan, generación del plan de fuga, a ayudar y acompañar a esa compañera, por ejemplo, que está, como decía la Cata, entendiendo que está sufriendo una violencia. Tal vez por ahí buscar entre todas las redes, entre todas las colectivas, psicólogo, apoyo psicológico, tal vez con otras redes que excedan a Feministas del Sur y a las colectivas que de él participan. Otras, que tengan incluso más experiencia, más tiempo también, pero ayudar a que esa compañera tenga la posibilidad de tener tratamiento psicológico, de llegar a alguna casa, si no alguna de las compañeras de la misma red puede decir, ¿sabes qué más? Yo me conmuevo un montón acá o conozco esta experiencia, yo misma voy a estar haciendo seguimiento y nos vamos informando. Entonces han sido diversos casos porque yo creo que, como decían las chiquillas, que es bueno que el estallido social haya sucedido antes o haya permitido esta conformación de redes porque las solicitudes son de todo tipo. Nos pasó mucho como lo que decía la chiquilla el año pasado en términos económicos, ollas comunes, etcétera, ayudas, ropas, medicamentos para niños, niñas, incluso personas en tercera edad y yo creo que la red feminista ha hecho mucho por esto, no solamente en nuestro sector como lo han visto yo creo a lo largo del programa en todo el territorio, en todos los territorios. Yo creo que la red feminista ha hecho mucho y en caso de violencia claro, pues son siempre diferentes, nos han pasado diferentes cosas, nos han contactado por distintas cosas y cuando las personas están seguras de que hay que salir de ahí si podemos ayudar a activar esos planes de fugas y desde todo ámbito, desde una lucatón entre muchas, desde una rifa, desde encontrar o buscar materiales de construcción porque tiene un terrenito y se quiere construir algo desde que algunas compañeras vayan con mano de obra, por ejemplo, o te cuido a los niños mientras vayan a la entrevista a trabajo, o sea, han pasado un montón de cosas, pero principalmente sororidad, aguante coraje y amor, sororidad, aguante coraje y amor para estos planes de fuga, debo ser oye Vicky, solo quería no había escuchado la frase, ¿no? Plan de fuga. agregar algo para cerrar un poco, sintetizar, que me llamó mucho la atención que nos preguntaran como qué ofrecen, quizás nunca nos lo habíamos preguntado, pero yo creo que finalmente lo que ofrecemos es feminismo, sororidad, como dice la Marce, pero feminismo del puro, porque al menos a mí me ha pasado que muchas compañeras que yo he acompañado hoy acompañan a otras mujeres, entonces tú solo, o sea, nosotras no solo estamos ahí con las compañeras para salvarlas un poco, como de una manera muy caritativa, sino como para mostrarles esta verdad que en el fondo es el feminismo, por decirlo de alguna forma, aunque suene muy Evangelion, a mí me gusta decirla a mí, a mí me gusta. Mi compañera, el machismo mata, pero el feminismo salva vidas, entonces no solo se trata de apañarlas en todo lo posible, sino como mostrarles también algo que a nosotros nos ayudó muchísimo, porque colaboramos y apoyamos desde la empatía y desde nuestra misma experiencia. La impresión es que el apañe, el estar ahí cuando se necesita, es como la línea que cruza todos los feminismos en nuestro país. Para quienes están viendo el programa, les recuerdo que estamos con compañeras de la organización feminista Sur, con Z, ellas son de la Florida, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo, y si tú quieres conocer feminismos de más regiones del país, tienes que ingresar a radiotierra.cl porque ahí están todas las ediciones anteriores a esta y así te podrás informar de cómo se viven estos temas en regiones rurales, urbanas, semi-urbanas, y ahora me dicen por interno, no, no, aquí uno empieza a copiar lo que ve en la tele, señor director, no, aquí hay una directora, nuestra directora, Fernanda Muldro, vice-directora de Radio Tierra, ustedes han tenido la, sí, yo también la aplauso, todo el equipo el aplauso de la feña, ustedes han tenido la generosidad de enviarnos materiales, registros, audios, y yo quiero que hagamos una pequeña pausa en la conversación y nos vayamos, porque yo entiendo que este 8 de marzo ustedes estuvieron ahí en la cárcel, al frente de la cárcel, ¿no es cierto? Es importante trabajar con las compañeras privadas de libertad, hay una cicletada en Pirque, vamos por esas imágenes. Un musicante per se ve de mujeres pa' mujeres puesta estar bien en la cámara ¿Qué le pareció? Dan ganas de estar ahí, ¿cierto? Mira la chochera que le bajan a nuestras invitadas. Estamos con Catalina Fuentes Constancio. La Cata levanta la mano. La Cata, muy bien. Cata, profesora de arte, yoga y psicomotricidad. Cata vive en San José de Maipo. Junto a ella estamos con Francesca Silva Toro. La Francesca que está por allá. Francesca vive en Pirques, profesora de filosofía con niñas, niños, niñes. Profesora además de huerta, de natación. Y junto a ella es con Marcela Moreno López, que está en Puente Alto. Hola, Marcela. Artivista, artivista. Artivista de teatro, teatrista. Son las palabras que ella ocupa y que la definen. Yo lo que les quería preguntar. Este 8 de marzo, ¿no es cierto? Como veíamos en las imágenes, ustedes manifestaron ahí frente a la cárcel de San Joaquín, entiendo. ¿Por qué ahí? ¿Qué es lo que buscaban visibilizar al estar afuera de mujeres privadas de libertad? Primero que todo, yo creo que este Estado castiga a la pobreza. Y no existen ricos y ricas presos y presas. Y como no existen ricos y ricas y presas, finalmente quizás un porcentaje de la población muy pequeño, no sé, quizás asesinos, gente que prostituye, no sé, algunos tipos como de aberraciones de ese tipo, son personas que, claro, que deben estar en la cárcel. Pero muchas mujeres y muchas personas que están en la cárcel están injustamente presos. Y además de que están injustamente presos, están presos por cosas que, en verdad, no sabemos si los podemos catalogar como grandes delitos, sino que porque son pobres. Y porque aquí el que roba un banco, el que estafa, el que va de impuestos, no está preso. Entonces, de alguna manera... No, no puede llegar a la moneda y ser presidente. Exactamente. Y sin decir más aún las personas que se han manifestado en contra de un gobierno nefasto como este. Entonces, todas esas personas que están presas, de alguna manera, tenemos que visibilizar esa injusticia y tenemos que apoyarlas, y apoyarlas en el caso de las mujeres que están presas, haciendo ruido y manifestándonos. Entonces, esta manifestación, que es la segunda vez que la hacemos, porque el año pasado fue el 9 de marzo, se hizo bajo esa premisa de apoyar a las mujeres que están privadas de libertad, que probablemente están siendo vulneradas en muchos de sus derechos, y que ellas sepan que el feminismo también está dentro de las cárceles, o por lo menos quiere entrar a las cárceles. Y eso también fue una... Fueron muchas colectivas que también tienen relación con mujeres que están privadas de libertad, que trabajan directamente con mujeres privadas de libertad. Si las chicas quieren decir algo. Hemos entrevistado a las compañeras de Valparaíso, Pájares sin Púas. Ellas trabajan mucho, es su foco, con Mujeres privadas de libertad en Valparaíso. Si usted se interesa para profundizar, si tú quieres saber más, entra a radiotierra.cl y ahí vas a ver lo que tramamos las feministas, cuando lo hicimos, con las compañeras de Valparaíso. Yo tengo el lápiz aquí, y bajo mi cabeza y todo, porque voy anotando. Miren las frases que han dicho. Plan de fuga, que hay que construir con las compañeras cuyas vidas están siendo arriesgadas en sus respectivos hogares. El Estado castiga la pobreza, que es más evidente en este tiempo que aquello ocurra. Lo que nosotras... Bueno, no, patúamente, porque si hay ustedes ofrecen como organizaciones feministas sur con zeta, porque son zurdas, es feminismo, eso me encantó. Bueno, también manifestaron frente al Centro Judicial de Puente Alto. ¿Por qué ahí? Bueno, con la premisa también de que no es la misma justicia, que no hay justicia para nosotras. Estamos invisibilizadas, falta, falta realmente tener otra política, otro ministerio. Hay que construirlo todo de nuevo, pero hoy principalmente hay una ausencia, hay una carencia de una justicia real para nosotras. Y eso fue uno de los motivadores de ir a ese lugar. A decir, oye, aquí también están pasando cosas, o no están pasando cosas, y están muriendo mujeres por omisión, por descuido, por negligencia. Llámense como se quiere, pero siempre va a ser algo negativo. Algo que nos está pasando, que nos está afectando vitalmente. Por desidia, por abulia, no sé. Un poco ir a protestar eso. Que falta justicia para nosotras, que hay un montón de compañeras que han sido muertas, asesinadas, violadas, descuartizadas, y que hoy no hay un veredicto, que no hay una investigación. ¿Cuántas mujeres las mató alguien que ya tenía una orden de alejamiento? Eso. Esa rabia y trasladar la protesta para allá también con esa rabia. Es decir, aquí falta justicia para las compañeras. Francesca, ¿querías decir algo? Sí, qué bueno que nos preguntaste eso, porque yo siento que en cada acción que nosotros hemos ido tomando, existe una discusión previa. Y hay un análisis como coyuntural y también empírico nuevamente desde nuestras propias vivencias que nos permite trasladar o descubrir que tenemos rabia, que estamos enojadas y que podemos apuntar a instituciones en particular, a personas y que podemos construir consignas o hechos que vayan informando a la gente. Ese día fue hermoso. A mí me sorprendió porque cortamos la calle en Tocornal, que es la calle que te lleva al acceso sur, a la autopista. Entonces, un flujo impresionante. Y la gente nos aplaudía, nos grababa. Estaba como... Bueno, todos sabemos que el 8M se respira una energía diferente. 8M, claro. Pero eso es como... Quisimos apuntar a eso, como ya el año pasado fue a la cárcel, hoy vamos un poco más allá, redactamos un comunicado en conjunto que para mí es hermoso, se leyó a viva voz de todas. Yo creo que fue como, no solo una intervención para el resto, sino nuestra, poder vociferar al mismo tiempo toda esa rabia condensada en una declaración, es terapéutico también. Es nuevamente un proceso de feminismo, o sea, es como vas tú construyéndote desde la aguda crítica y en específico entendiendo que el abandono del Estado termina en femicidio y que exigimos justicia y reparación, porque no se puede construir una nueva constitución que además tiene el componente de perspectiva de género muy latente, no se puede construir en la impunidad, sin reparación. Vamos a ir a imágenes, porque si hay una colectiva que hizo historia, no en una región, en las 16, en toda América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía, el planeta tiene cinco continentes, en los cinco estuvieron ellas, las tesis, en todos los idiomas, vamos a ver cómo ustedes hicieron esa performance de las tesis. Miro para abajo para que no se me noten los ojitos emocionados, porque me impacta el trabajo de las tesis. Vamos a ver cómo lo hicieron ustedes. Miro para abajo para que no se me noten los ojitos emocionados, no se me noten los ojitos emocionados, el Estado opresor es un macho violador, El Estado opresor es un macho violador, El violador opresor es un macho violador, El violador es... El violador es... ¡Van la puerta! ¡Machos, cachos, mujeres! ¡Gracias por ver el video! 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 resilientes, y ellas también hoy tienen la oportunidad de parar, hacerse nanay, seguir creciendo, o las compañeras que están criando a veces solas, salir a danzar en tribu, es una escuela tremenda, es tremenda maestría de criar con más personas, de entender nuevos conceptos, de no estar solas, de salir tal vez de círculos de violencia, o inclusive crear, encontrar partners, compañeras, para, no sé, devolvernos la seguridad, o enchufarnos más seguridad, y empezar a hacer cosas nuevas también, a crecer. Sí, pues la compañera Beatriz Batacher, que tiene ese pelo rojo maravilloso, que se la distinguen las manifestaciones, ella participa de una organización, Beatriz fue torturada en la venda sexy, ¿no? ¿Cómo se llama ese centro de tortura? ¿Cómo se llamó? Y la organización de ella se llama Sobrevivientes Siempre Resistentes. No puedo más que agradecer a nombre de todo el equipo, que está detrás del programa, a Catalina, Francesca, Marcela, Catalina en San José, Marcela en Pirque, Francesca en Pirque, y Marcela en Puente Alto. Un saludo súper cariñoso, grande, a Feminista Sur, con Z, Z de zurdas. Si usted dice, pero qué lástima, yo quería saber de la Florida, de Puente Alto, de Pirque, de San José de Maipo, no se preocupe. Ingresa a RadioTierra.cl, que ahí están todas las ediciones, incluida esta, de lo que tramamos las feministas. Un abrazo gigante. Muchas gracias por haber estado. Un abrazo gigante. nos damos el abrazo gigante. Gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Gracias. Gracias. Que gana hablar toda la noche. Somos todas agradecidas acá. Que gana hablar toda la noche de feminismo. Sí, el momento que menos me gusta a mí del programa, pero... Gracias. Y quédense hasta el final para que vean los créditos, que no soy solo yo. Hay todo un equipo. Sí, por supuesto. Detrás de lo que tramamos las feministas. Nos vemos el otro miércoles, a las 20 horas. Como ya es tu tumbre, se lo va a dar un tiempo. Chao. Gracias. 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 Gracias.